Es que no corren más, ¿eh? ¡Hostias! Viene, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Por aquí? Es que no sé por dónde hay que ir, tío. ¡Oh, no! ¡Viene! ¡No, no, 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 no! ¡Please, please, please, please! Muy buenas, amigos. Bienvenidos y bienvenidas a otro día más a mi canal. Espero que estéis todos y todas muy bien. Y bienvenidos a un nuevo juego de terror corto. llamado Habitación 202. Ya hemos traído varios juegos de este desarrollador y la verdad es que me han gustado todos sus juegos. Así que este es nuevo y vamos a empezar nueva partida. A ver qué tal este. Seguro que es buenísimo. Todos los juegos de este desarrollador son muy buenos. Dicen que estás cansado de un largo viaje y decides ir a la habitación de un hotel. Hostia, se ve bastante guay, ¿eh? Ha mejorado en gráficos. Vamos a hablar con el gerente. Hostia, cómo se ve. Dice, ¿le gustaría una habitación para esta noche? Dice, sí, por favor. Tomen las llaves. Hostias. ¿Y eso? ¿Pero qué cojones? Hostias. ¿Qué tiene ahí encerrado? Dice, no te preocupes por esa puerta. Es solo el viento. Aquí está tu habita... Aquí está tu llave de la habitación. Vale. Guay, y la... La cruz al revés, ¿eh? Guay, tiene algo encerrado este, ¿eh? Pues hemos empezado bien. Supongo que será por arriba. Vamos a nuestra habitación. ¿Cuál nos ha dicho, a los 203? O a los 202. Creo que ha dicho a los 203, ¿no? A los 202. Aquí se escuchan sonidos. Mira, han dejado aquí comida, el periódico. Parece que como si no hubiera nadie, pero hay alguien. Y nosotros estamos en la habitación de enfrente. Cierra el plis. ¿Las llaves las pones por aquí? No, ¿no? Ok. Ponemos nuestras maletas. Debería tomarme una ducha antes de ir a la cama. Ok. Vamos a dar una duchita. No está mal este hotelito. Es pequeñito, pero acogedor, ¿eh? Vamos a dar una duchita. Una ducha bien refrescante. Después de un día duro. Y bueno, supongo que nos vamos a la cama. La maleta la dejamos ahí tal cual, ¿no? La maleta de los años 60. Más antigua que el meao. Vamos a la cama. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Anda, una fiesta, gente. Están montando aquí escándalo. ¿Qué es ese ruido? Dice, parece de la habitación de al lado. Viene el ruido de la pared. Ya no me dan dormir. Ya me están dando por saco. ¿Y esta cámara? ¿Y deja la cámara ahí? ¿Y? ¿Y? ¿Ahora qué? ¿Vamos a decirle a los vecinos que bajan la música o qué? Que no veas, chaval. Aquí, de aquí, de aquí. De la 202. Fiestón. Fiestón que se están montando. Hostias. Algunas personas intentamos dormir aquí. Hostia, se escuchan gritos, ¿eh? Dice, tendré que ir a llamar a la recesión del hotel. ¿Pero bajo o por teléfono? Parece que están matando a alguien, tío. A ver si hay un... Un ritual o algo raro. Por el teléfono, ¿no? Sí. Pues vamos a llamar a la recesión del hotel. Porque si no, esto es un pito reo. Dice, ¿qué puedo hacer por usted, señor? Soy de la habitación 223. Ey, hay ruidos en la 222. Sí, estoy en la habitación 223. Vale. A ver si hacen algo. Uh, se ha cortado. ¿Qué? ¿Hola? 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 ¿Se ha cortado el teléfono? Dice... Tomaré mi cámara de vídeo y lo grabaré como una evidencia. Por eso tenemos aquí la cámara, claro. Vamos a grabar las locuras de la fiesta, ¿no? O no fiesta. Pues ya estamos equipados con nuestra cámara. Han cambiado los gráficos completamente. ¡Buah! VHS total, ¿eh? En 1994 estamos. Septiembre 27 de 1994. Y son las 5 y 14 de la mañana. No, a 5 y 14 PM pone. Sí, bueno, de la mañana. Hostia, la puerta está abierta, ¿eh? ¿Hola? ¿Se ha acabado la fiesta? Hostia, ¿hay alguien ahí? No, no, eso no es, ¿no? Esto no pinta bien, ¿eh? No pinta nada bien. Hostias. ¡Hostias! Hay una pierna ahí. Una criatura. ¡Joder! Se supone que no hay que morir. ¿Entonces qué hago? Ok. Yo creo que he terminado así. Y no. Hay que intentar escapar. ¿Por dónde era la salida? Es que no puedo salir. Mira cómo está todo. Luego, ¿cómo me voy? ¿Por aquí? Es que no puedo correr tampoco. A ver si luego me deja irme por ahí. Ahora mismo no me deja. Lo miedo que te cagas, ¿eh? Es que no corres más, ¿eh? ¡Hostias! ¡Hostias! Viene, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Por aquí? Es que no se puede caer, tío. ¡Oh, no! ¡Viene! ¡No, no, 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 no! ¡Please, please, 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 please! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¿Quieres correr? ¿Qué, qué, 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 qué ha pasado? Hice la habitación, que no hay, no hay salida. ¡Oh, oh! ¡Uy! ¡Oh, oh! Madre mía, acojonante el juego, ¿eh? Tengo los pelos de punta. ¡Sal de aquí! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Oh, no! ¡Al final vamos por mal! ¡Ah! Hostias, pelos de punta El juego ha sido increíblemente bueno, ¿eh, gente? Pero buenísimo, me ha encantado Si os ha gustado a ustedes también Apóyalo con vuestro licazo, vuestro comentario Y nos vemos en el próximo video con más y mejor ¡Chao!